aquí continuamos otro vídeo de esta serie aquí aquí este don ramón se se paró para comerse un mango si así es pues bienvenidos todos a otro nuevo vídeo más estamos en coplayer fíjate que estoy viendo algo que casi ya no se ven aquí mira son los sacos de mezcal ahí ya casi es este es el que está ahí en el gancho antes los comprábamos venía con los abonos ahora valen cuatro dólares solo el muy saco carísimo pero contento porque vamos pantanilla soy la cuando vamos a llegar como les digo no sabemos aquí lo vamos a estar aquí aproximadamente una hora más no es que tan bonito estar aquí va yo estoy tranquila aquí en una piedrita yo estoy tranquila aquí en una de las en el país se lo escuchó david guau en el cunacaste pues en el cunacaste pues y este botón lo llevo lleno de mango para para disfrutar y comer también porque ya que la naturaleza nos regala manguito daniela le da pena comerse un mango dice no le gustan los magos para daniela vamos a hacer una apuesta yo y la daniela ella y yo quien se come un mango más rápido y después yo y esteban ajá y después esteban y ella y usted pues sigue usted vamos los cuatro mejor los cuatro no ya se rompió la bolsa se excusa se excusa al bolsar se pueden echar le puede dar a que escojan le puede dar a que escojan daniela daniela va si quieren me lo vean no laven ustedes no hacen eso les doy una cuera crean no esta agua ardilleta aquí está corriendo esta agua no está sucia no porque ahí vienen haciendo y como ahorita por donde quiera hay agua si es así es cierto le vamos a bajar media agua porque hay potas donde vienen a mascar creen saben que dejen la semilla hay potas de cascar vamos a comer si usted quiere hijo la idea usted tiene que volar al escuto como quiera no y por es verdad miren amigos suscriptores allí está donde viene la correntada vaya yo les dije yo no voy a bajar esto cierren los ojos y agarren cierren los ojos porque no es 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 así que vamos a ver quién es más bueno para comer porque yo veo que estas hipótesis es 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 el es al no me lo comí me da la comida chupada todavía sigue y la semilla tiene que quedar blanquita todos andaban ganas de mango ya los viven porque con ganas le están dando como es un reto raro le dijo porque comieron un mango y algo van tratando lo siento va yo como soy más bocón va laura laura le doy una idea para que le quede blanquito laura le doy allí ve no ya borramos todos los comimos iguales entonces cuba venga a ayudarme ahorita te voy a ayudar fíjense que para que vean que si podíamos hoy si podíamos comer mango y todos querían pero no querían y decirle que vamos a poner a esa isla si si ya vamos a ir si ya vamos a ir quien quiere quien quiere ir a la apuesta de comerse el mango con la dani no bueno lo vamos a hacer subastado no pero yo voy a elegir va pues con la labra con la labra entonces con la labra se la va a ir entonces ya no quiere ya no quiere bueno pues tampoco está lleno ah pues usted solito cómalo y disfrútelo tranquilo con la dani quiere usted ya no quiere tampoco entonces pues ganó la ardilla él perdió porque solo él está comiendo ajá bueno entonces yo creo que vamos a seguir porque como les digo va no es para tantos burtinos pero si vamos con la dani a esa isla yo creo que se va a ir para pegar otro brinco ah quien va a pegar otro brinco creo que se va a ir para pegar otro brinco se va a ir quien a los otros brinco si yo así creo y pues ya esteban hasta hizo pedazo la bolsita pero ahí va le ayudo hubiese salido bien que trajeramos una bolsita cada uno fíjate para unas cositas cada uno pero no como ya aportamos algo para él si allí pues llevamos unas poquitas cosas que sea para la niña soylita pues allí nosotros hicimos la cabuda y pues allí los amigos suscriptores también pueden hacer la cabuda como nosotros dijimos la vaca o unirse con las demás personas para poder ayudar a la niña soylita y también este nosotros con gusto pues volvemos aquí en la niña soylita a dejarle lo que ellos quieran se pueden comunicar con llena el maicero la gallina llena el maíz no el granero que bonito estaba el clima allá fíjense que aquí por estos callejones no sé si ustedes fueron testigos allá encontramos un caballo con una carga de guatera después no sé si la ardilla capturó este el momento donde pasó un caballo con una carga de maíz y huele a maíz y huele a maíz y a caballo es así el caballo hecho olor sí tenía cerdo las gallinas caballo oye oye que pasó no yo pues como que algo han dado no nosotros somos los que vamos hay que la bruna donde vamos si un hombre cuba para que hombre si solo se desabrocha no esta no no bien vaya y no solo se desabrocha pero ahí está usted puede meter todavía pues llevátela no sí porque no yo no sabía eso fíjense el de un sábado le jala pues si como un novato ignorante y no siempre se desabrocha quien de hoy cuando se levantó imaginó que íbamos a venir hasta aquí yo sí pensé por lo que me había dicho la niña solita pensé yo la verdad temía en mente yo este sí de que me dijeron me imaginé y yo si los demás hipotes quieren pues vamos yo sí me imaginé que íbamos a ir a visitar a una persona pero pero yo no sabía a quién a quién no sabía salía vaya a dónde hay jocotes ahhh vaya todavía están falsos todavía están falsos para los deseos pero después para más son para las ganas son porque deseos dicen que es cuando están embarazados entonces cuando es que porque a uno le dan ganas de comer algo de comer algo cuando está embarazado entonces embarazada porque embarazados no porque los hombres no están embarazados bien bien cuando si tu esposo y vos están embarazados los dos están embarazados si porque a los dos le dan pues la verdad deseos es que le dan deseos son deseos porque cuando están embarazados no y a veces lo que dice que yo en mi hermana sufro más mi engañado y eso cuando ella salió embarazada así fue pasó a mí cuando por Ezequiel yo fui el de todos los males si porque viera el solo con asco lo vomitando es cabal eso si bueno y entonces vamos a invitar a todos los amigos que no nos cambie porque vamos a regresar recuérdese vamos con la niña Soilita pero bueno la visita yo creo que lo vamos a llegar una tarde y nos vamos no claro que no vamos a platicar con la niña Soilita y pues vamos a ver que podemos convivir miren aquí esta volada que bonita Laura esta no es flor de jardín no es monte que pueda tener jardín o es monte si este como se llama? se llama este volada aquel que como se le pusieron creo ah como le pusieron se ven bonita en volada bueno saluditos entonces Laura háganmelo el llamado a todos los amigos suscriptores que no nos cambien que regresamos Laura ah pues amigos suscriptores no se pierdan otro video porque entonces si llegaremos a donde niña Soila llegaremos llegaremos algún día llegaremos así que no nos cambien regresamos nos vemos hasta un próximo